En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Tauro, esta semana para ti, dinero. Hay tendencia al crecimiento, al progreso, pero esto podría potenciarse, podría hacerse más importante, más grande, si reforzaras algunas cuestiones en cuanto a conocimiento, capacitación, información. Conoces, sabes bien lo que haces, pero nunca está de más aprender. Entonces, enfócate a ello, a aprender. En la profesión, hay muchas personas que te están dando ideas confusas, contradictorias, y lo que tienes que hacer es dedicarte a aplicar aquello que conoces, aquello que ya sabes, de lo que estás seguro. Porque entre tanta versión contradictoria distinta, al final puedes resultar perjudicado, porque quien tenga la responsabilidad de aplicar medidas, de tomar decisiones, en este caso serás tú. Mucho cuidado. ¿Qué hay en el amor esta semana para la mujer? Del signo Tauro. Tendencia a la ruptura. Y una tendencia a la ruptura que, de alguna forma, puede significar para ti una liberación, pasar a una situación mejor, porque aquello que tenías, francamente, no funcionaba del todo bien. Estuviste soportando algunas cosas, pasando por alto cuestiones que, en el pasado, ni siquiera hubieras tolerado. Pero es así. A veces uno toma ese tipo de decisiones, tiene esas actitudes, pensando en qué es lo mejor para su futuro. Pero la vida te demostrará que no era así. ¿Qué hay esta semana en el amor para el hombre? Del signo Tauro. ¿Quieres acercarte a una persona que hace poco tuvo una actitud, algo cuestionable contigo? No se portó del todo bien. Sin embargo, tenderías tu mano, le ofrecerías una oportunidad, sin decirlo explícitamente, porque eso puede llevar a mayores y peores malentendidos, y la verdad es que recibirías una respuesta positiva, recibirías aquello que esperas, y en lo sucesivo trata de que no se llegue a situaciones de conflicto que pueden arruinar más bien las cosas. Muchísimas gracias.